Hola chicos, voy a explicaros el reino de los prototipas. Vale. Tenemos los protozoos. ¿Qué son los protozoos? Pues son unos seres que son unicelulares, tienen una sola célula. Aquí lo tenemos. Luego, ¿dónde viven? En medios acuosos. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se alimenta? De otros seres vivos. Luego abajo, ¿qué tenemos? Las algas. Las algas son seres que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Es decir, formados por una sola célula o por muchas células. ¿Dónde suelen vivir? Sí, también viven en medios acuosos. ¿Y cómo se alimentan? Pues fabrican su propio alimento, igual que hacían las plantas. Vale, ahora subiré otro esquema de lo que hay que estudiar. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!